Corro si escucho un rumor de tus pasos, de tu aliento Nada puede hacer olvidar la sonrisa fiel de tus labios Como quisiera nombrarte y gritar Te siento en cada rincón Y el delirio es tu reflejo Me pierdo en la mente fugaz Construyéndote con recuerdos Perversa y fría es la soledad Tu roso en el papel Llevándote en el corazón Solo te quiero encontrar Y decirte adiós por mi voz Tus manos bordaron sin error Cada punto de tus sueños Tu materna imagen se quebró Por un acto cruel y siniestro ¿Cómo poder alcanzar la verdad? Tu roso en el papel Llevándote en el corazón Solo te quiero encontrar Y decirte adiós por mi voz Tu roso en el papel Llevándote en el corazón Solo te quiero encontrar Y decirte adiós por mi voz Llevándote en el corazón Llevándote en el corazón Más... Gracias.